Estamos hablando hace horas o minutos, mejor dicho, en el día de ayer conocimos esta noticia a propósito de la renuncia del exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, de renunciar a su cargo. Calabria pertenece a Alianza Nacional, sector que era liderado por Jorge Larrañaga hasta su fallecimiento. Días atrás, Alianza había sido protagonista de otra noticia, luego de que el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunciara su renuncia al sector, atribuyó la decisión a que se fue el hombre que los inspiraba en referencia a Larrañaga. Dijo que había un vacío enorme. Vamos a estar conversando a propósito de todo esto y por eso recibimos a Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, aquí en Estudios. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buen día a usted. Bienvenido. Bueno, presenció ahí fuera de cámaras toda una discusión a propósito del momento político que estamos viviendo y en particular de lo que fue esta renuncia de Calabria. ¿A usted qué análisis hace de todo esto? Digo, uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Yo estoy feliz de que se dé esta discusión en Uruguay, porque si uno prende la televisión, en otros lados la discusión es gente que está ocupando lugares y posiciones de poder, que está acusada de robar o de llevarse millones y millones y millones y en donde hay luchas de poder y feroces. Y, a ver, hemos visto gente salir con bolsos en otros lados, en otros países, ¿no? Hemos visto lo más flagrante de la corrupción y no ha pasado nada. Y acá la discusión, esto es un tema de ética, ¿no? Porque no estamos hablando de delitos, no estamos hablando de cosas que... A ver, en Uruguay, más allá de la pésima gestión, la espantosa gestión que tuvo, por ejemplo, el ex vicepresidente Sendik, pero Sendik se termina yendo por un colchón, no sé, un par de medias y unas cosas más. Por lo otro no fue. Y en este caso, la actitud del doctor Calabria me parece que le pone peso al tema de la ética. Él sintió que debía dar un paso al costado. O sea, porque no es un tema que va a la justicia, no es un tema porque va a ir preso, no es un delito, no es nada. Él sintió, su ética le impuso de que... Yo prefiero, ¿qué quiere decirle que le diga? Yo prefiero políticos así. Después, la amplificación que se le da, eso corre por cuenta a ustedes. Pero si no estuviera el caso Carrera arriba de la mesa. De Sendik le digo, Sendik se fue por el colchón, pero Ancap quedó con un déficit de 300 millones, muchos millones de dólares, cientos. Por eso no se iba. No, mucho más, a mí lo hacía. No, no, más le digo. Pero parte de la torta. No, no, por eso fue electo. Y del Ministerio del Interior le digo. Le corrijo, por eso fue electo. Bueno, no me deja hablar, no me deja preguntar. Fue electo, por eso. Perdóname, el programa es suyo. No, no, pero le digo, usted hizo toda una presentación, yo le digo, es cierto que la renuncia fue por el tema de los gastos con la tarjeta corporativa, había un colchón, una lámpara, en fin, cosas que eran menores. Pero al mismo tiempo, Ancap generó un déficit muy grande que hasta hoy, bueno, es parte de lo que los ciudadanos tienen que pagar. Y en el tema del Ministerio del Interior, el tema hoy es la consulta oftalmológica de Calabria y la consulta que tuvo tiempo atrás la señora de Carrera. Pero Uruguay tiene un índice de homicidios que supera el que tiene Argentina hoy y que se ha multiplicado por un nivel que es escandaloso. Entonces, lo que nosotros decíamos no es que no nos felicitamos para compararnos con Argentina, que podríamos recordar la frase de Jorge Valle. Lo que nosotros decimos es, hay problemas más graves y la clase política, o la política, saquemos lo de la clase que no me gusta, la política está discutiendo estos asuntos que son menores. Yo no coincido, primero, bueno, Sendik me parece que por lo de Ancap no se fue. No, Sendik se fue por lo de Ancap y se fue además por... O sea, Sendik le iba a pedir la renuncia a propio del Frente Amplio después de la tarjeta, pero después de lo del título universitario. También. Demoró un año y medio el Frente Amplio en pedirle la renuncia y el día que se la iba a pedir, él termina renunciando. Bueno, yo ahí también tengo algo para aportar. Sí. Usted me habla de que le iban a pedir la renuncia. Acá estamos hablando de estándares éticos, en donde en este caso un funcionario de alta jerarquía sintió que por su ética que tenía que dar un paso al costado y la dio. Nadie le pidió que se vaya, la dio. Y eso es un hecho a destacar. Me parece que, sinceramente, son dos cosas, el tema de los homicidios es un tema gravísimo, como otros tantos temas de los que tendremos que ocuparnos, pero una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, es más... No, yo le agrego lo de Sendik porque como usted lo trajo, en realidad las circunstancias son completamente distintas. La renuncia de Calabria es un hecho aséptico. Fue y renunció. Después la amplificación que se le dio, corre también por cuenta de los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Por supuesto que nosotros no somos parte del sistema, digamos, de la forma en que se discute y se da la discusión pública. De todas formas, me queda la duda de si corre lo de la amplificación en el entendido de cómo ha sido la historia de este caso, ¿no? O sea, pensemos, yo lo he dicho varias veces acá, el Ministerio del Interior presenta una denuncia en el mes de julio, a mediados del mes de julio, y el tema termina saliendo en un informe de televisión varias semanas después. El Ministerio del Interior, de alguna forma, entendió que no era conveniente anunciar en su momento eso y se terminó canalizando la información de otra manera. Y no solo eso, después cuando se conoce lo de la ex cónyuge de Charles Carrera, define hacer una comisión investigadora que es algo absolutamente excepcional en la dinámica parlamentaria. Ocurre, quizás hay una, dos, tres, cuatro, cinco por periodo, pero no más de eso. Creo que van dos hasta el momento en este periodo de gobierno. O sea, la relevancia del tema la está poniendo, la puso el gobierno. Yo creo que la conducta, digo, no sé si era para tanto, pero la conducta del, en este caso, del doctor Calabria, para él, y de eso se trata la ética, para él era la correcta. El locurar de que no tendría que haber hecho eso porque era un tema menor, bueno, ahí me parece que, o no darle tanta trascendencia, la trascendencia después tiene vida propia el tema, una vez que se hace, lo amplifican ustedes, lo amplificarán los otros actores políticos, pero bueno. Usted, Oliveira, dice que se siente orgulloso de la ética que demuestra Calabria con esta actitud, pero ¿le parece que hubiese actuado de igual manera si el caso Cabrera no estaba arriba de la mesa? Yo creo que sí, conociéndolo creo que sí. Que se hubiese ido si no estaba todo en la situación igual. Totalmente, es un hombre íntegro, ¿no? Es un hombre íntegro. Ahora, usted dice que se felicita de que nuestra política tenga estos problemas, y también estas respuestas, ¿alcanza? Porque estamos hablando de una cantidad de problemas graves que están sin solución, ¿cómo podemos hacer para, bueno, al margen de estas virtudes que las tenemos, que es cierto que las tenemos, yo también las reconozco, hay una serie de virtudes en nuestro sistema que, bueno, hay que tratar de preservarlas. ¿Por qué nos cuesta tanto ir a los problemas de fondo? A ver, me parecería un error mezclar una cosa con la otra, o sea, estamos hablando de los políticos y su estandar ético. Sí. Cuando tengamos eso resuelto y cuando pongamos la vara para que nadie esté por encima de esa vara, o sea, mejor dicho, nadie esté por debajo de esa vara, bueno, pidamos a los políticos que aparte de ser honestos y éticos, sean capaces, y bueno, y ahí usted elige, este me parece más capaz, este me parece más incapaz, y ahí eso se dirime cada cinco años en función de cada proyecto político y de acuerdo a cada candidato. Lo que pasa es que lo que estamos viendo parecería ser es una especie de competencia, a ver quién pasó por abajo de la vara o por arriba de la vara en tal y cual cosa. ¿Está mal esa competencia? Si no se atiende el otro, yo veo que es una exageración. No, 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 yo no creo que se distraiga una cosa con la otra, o sea, pero yo, si a mí me da elegir entre tener y no tener esa competencia, coincido con usted, en tanto no nos distraiga de otras acciones, pero a ver, yo no lo veo al gobierno distraído, poniendo todas sus baterías y solo ocupándose este tema, no me parece que el Presidente de la República esté todo el día pensando solo en este tema, ha tenido la valentía, temas de fondo, ha tenido el coraje, condimento indispensable para dedicarse a esta actividad, de poner arriba de la mesa una reforma de seguridad social, del sistema previsional, cuando viene que muchos le decían, eso es un tiro en el pie, hablar de este tema, hablar de las jubilaciones, y hablar, y lo puso, ese es un tema trascendental. Es, pero también el clima que se está generando para que pueda salir con los apoyos necesarios, y bueno, es parte de la cosa. Pero a ver, más fácil, mucho más cómodo, hacer la plancha, decir, hicimos lo posible, no pudimos, no presentamos nada, no están las condiciones dadas. No, el hombre agarró, la armó, dijo que le iba a presentar y la presentó. Bueno, en todo caso, está cumpliendo con una cosa que prometió, ¿no? Exactamente. Y qué lindo que se siente cuando un político accede al lugar donde dijo que quería estar y cumple con lo que dijo que iba a hacer. Pero eso no es lo que se debería hacer siempre. Cuando tenemos determinados estándares, y cuando nos acostumbramos los uruguayos a esos estándares, sí, en otros lugares esas sensaciones, es lejana, es ajena, son quimeras, ¿vieron cómo por varios lados llegamos a la misma conclusión? Yo lo he escuchado a usted, yo estoy orgulloso del sistema político. ¿Hay cosas para mejorar? Sí, muchísimas. Pero si uno mira para el costado, no estamos tan mal, estamos bastante bien. ¿Cómo valora la situación, el escenario actual de Alianza Nacional con este episodio de Calabria, con su alejamiento previo? A ver, creo que lo de Calabria no afecta. Si me pregunten, incluso hasta que robustez es la posición. En el caso nuestro era un tema medio personal y político también, porque la figura que nos convocaba en ese lugar, a mí por lo menos, a mí en particular, era Jorge Larrañaga. Era el hombre que... A ver, a veces sin pensarlo, dábamos algunas batallas que si las pensaba dos segundos, capaz que no las daba, ¿no? Lo de las firmas. Estuvimos en una mesa, unos pocos, y dijimos, tenemos que salir a juntar firmas por la seguridad. Y algunos nos mirábamos diciendo, ¿y cuántas firmas hay que juntar tanto? Vamos a juntar firmas, vamos a juntar... Y las firmas se juntaron. Y se presentó el plebiscito. Y él invitaba y convocaba e inspiraba a esas luchas y a esas batallas. No estando él, sinceramente, a mí me costó mucho. Y bueno, de un tiempo a esta parte, mi participación fue prácticamente formal dentro del sector. Y por una cuestión de sinceridad para con los compañeros de Alianza, decidió un paso al costado. Ahora, él encarnaba, a su vez, una sensibilidad en el... Más allá de que es verdad que Alianza Nacional había tenido muchos problemas desde el punto de vista electoral en el último tiempo, y eso también había generado otras salidas de ese paraguas, pero encarnaba una sensibilidad dentro del Partido Nacional que hoy está un poco dispersa, ¿no? ¿Qué análisis hace de eso? Me refiero al buisonismo, la renovación del buisonismo. Es así. Ha habido un sector que ha crecido mucho, que se ha prácticamente transformado en un sector hegemónico dentro del Partido, y esa hegemonía, esas pensas de... El otro ala histórica del Partido Nacional siempre ha tenido dos alas. Si bien con coherencia y con síntesis de los principios que comparten, pero dos alas. Hace muchos años era el Partido Nacional, o sea, los independientes con los serreristas. Después los serreristas con los wilsonistas. Quizás estamos en las puertas de un nuevo paradigma distinto, porque ahora al ser wilsonista o ser herrerista, está todo medio cruzado, ¿no? Han boleado la pata al alambrado, varios de un lado para el otro, y capaz que estamos en ponerle un nombre distinto, pero siempre ha sido necesario esa dualidad de ideas o matices, más que nada. Pero la palabra hegemónica es fuerte, ¿cree que hay una hegemonía del herrerismo? Yo no le llamaría el herrerismo, ¿no? Yo considero el herrerismo, por ejemplo, la lista 71. Lo otro es un movimiento más grande, ahora le llaman todos, creo que es un poco la... Es un movimiento hegemónico, o sea, ha avanzado, a ver, no en términos ilegítimos, ha conquistado voluntades y adhesiones, no está mal que lo haga, de eso se trata la política, pero a tal punto que creo que ha dejado reducido a una mínima expresión el otro sector. Pero en eso de que la gente se ha pasado de un lado para otro, que es verdad que hay algunos que estaban de un lado para otro, ¿se sigue manteniendo las dos sensibilidades, digamos? Yo creo que sí, pero ¿qué pasa? Usted encuentra hoy gente con la sensibilidad, podríamos decir, wilsonista, que no está, está en el ala... No sé, ponganle... Más conservadora, porque es así. Yo qué sé, no sé, todavía no lo encuentro en la palabra, pero lo que usted dice es el herrerismo, ¿no? En ese sector más grande que sería... En el paraguas de todos. Ahí está, muy bien, me gusta. Pero el paraguas de todos está liderado por el herrerismo, eso es bastante... No es el herrerismo de los 90, creo. No es el herrerismo de la 71 original, pero en todo caso, sus principales figuras... No sé si es el herrerismo, o sea... Bueno, lo que decía es, hay gente que se siente y es wilsonista que está de ese lado. ¿Y qué figura política tiene hoy el Partido Nacional para dirigir el capital político de Wilson? ¿Quién lo podría representar bien? Ah, qué buena pregunta la suya. No hay. No veo ahí. Tira alguna ficha, jueguesela. ¿Hay alguna fichita? No, 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 sinceramente... ¿Hay algunas fichitas nuevas? Sinceramente, con respecto a los compañeros, me parece que capaz que dentro de cinco meses le digo otra cosa. Aparte, uno siempre instintivamente tiene eso de ya no está fulano, a ver quién lo reemplaza. Y esos procesos, a ver, a la muerte de Wilson costó mucho también encontrar a alguien... ¿Y Larrañaga supo sacar, maximizar el capital político de Wilson, le parece que lo hizo bien? Yo creo que sí. ¿O pudo haberlo hecho mejor? No solamente lo hizo bien, sino le agregó su impronta. Hoy hay cosas, y hay cosas propias de Jorge Larrañaga que son para emular. Y yo, ¿usted cuándo tiene un líder político que dejó cosas y valores que a usted le dan ganas de emularlo? Evidentemente, ha sido alguien que dejó huellas. O sea, muchas veces en una mesa, cuando había que elegir entre lo correcto y lo conveniente, y lo conveniente es muy tentador, ¿no? En política es muy tentador. ¿Santiago Gutiérrez Silva le parece que puede tener potencial político? Todos tienen potencial, digo, ¿para qué? ¿Para candidato a presidente ahora, en la próxima o algo? Para ver qué futuro le ve a él como... Yo veo una camada de muchachos, la verdad, que vienen con todo, gente joven que viene con todo. Si usted me pregunta ahora a corto plazo quién va a ser el nuevo líder de... No, no tengo esa respuesta. Desde el punto de vista político y sectorial, porque también tenemos que hablar de Paysandú, ¿qué pasos da a partir de ahora usted? No doy ningún paso. O sea, hoy tenemos una responsabilidad que cumplir. Mire, yo me siento en una posición en donde no tengo excusas para decirle a la gente que no voy a cumplir con lo que dije que iba a hacer. Entonces, distraerme de eso, me parece que es... Fuimos a la gente y dijimos, votenos porque queremos hacer las cosas bien. Pero aparte votenos porque el gobierno nacional también tenemos afinidad con ellos. Entonces, si está el gobierno nacional y si está el gobierno departamental alineado, me cuesta poner una excusa el día de mañana, o me costaría poner una excusa el día de mañana para decir no hicimos tal cosa que dijimos que íbamos a hacer, pero no la hicimos porque... ¿Y por qué? Bueno, pero en general, y eso ocurre siempre y no está mal, son dos partidos que a veces corren por carriles. O sea, que corren por carriles. O sea, ¿dónde están las afinidades y las alianzas políticas? Que es algo que se va a empezar a discutir en algún momento. Y el trabajo, en este caso, en el Ejecutivo. A mí se ha adelantado un poco también. Se ha adelantado un poco los tiempos. Me parece que falta para... O sea, si tiene la responsabilidad de gobernar, vamos a gobernar, vamos a hacer las cosas bien y después más cerca de... A mí se que la gente lo ubica a usted. Si usted hace las cosas bien, la gente lo ubica. Me quedó picando el tema de la realidad del Partido Nacional, las dos sensibilidades. Es verdad, de vuelta, insisto, que la gente se ha cambiado y con cierta fluidez. Porque ha habido varios cambios de un lado para el otro y alguna gente que uno identificaba claramente como de esa sensibilidad wilsonista está en el otro lado. Pero entonces, ¿se mantienen las dos sensibilidades o simplemente dos agrupamientos políticos que luchan por tener su preponderancia, pero ya no existen más las dos sensibilidades? ¿O sí existen dos sensibilidades distintas, dos maneras de sentir la política y de vivirla y de pensar en Uruguay en todo el Partido Nacional? A ver, por fuera de las etiquetas, serrerismo, wilsonismo, existen dos sensibilidades. ¿Sí? Sí. ¿Cómo podríamos caracterizarlas? Así, a grosso modo. Por lo menos la suya, la de ustedes. Me está matando, dijo una directora de Cultura de la Intendencia Paisandui. Le preguntaron que era el 18 de julio. ¿Cómo se puede identificar? A ver, hay un ala, obviamente, quizá, que promueve mucho más cuestiones de la descentralización, del desarrollo nacional. Esas son cosas que defendía Jorge también, el desarrollo nacional integral. Más presencia de... Eso del centralismo todavía se sigue notando, más allá de los esfuerzos que se hacen. Alguna visión quizá un poco más progresista en algunas políticas. El rol del Estado en muchas cosas también. Digo, le doy a pinceladas de este tamaño, muy gruesas, ¿no? Obvio. Pero creo que en esos hay matices, ¿no? Es que estamos... No es que dicen, usted está en contra de... No, hay matices que los debe haber, porque, a ver, el día que dentro de los blancos... Mire, hace 20 años estábamos a los tiros dentro de la misma trinchera, ¿no? Este, ahora somos unos señoritos. ¿Por qué? Porque tenemos que gobernar y eso nos ocupa el tiempo para bien. Este, esa etapa de los tiros dentro de la trinchera se acabaron y creo que esos matices, bueno, en algún momento tienen que quedar de manifiesto porque también la gente los precisa, y nosotros, pero yo lo preciso, por ejemplo. Y el partido precisa más de la sensibilidad... Yo preciso. ...que usted definía como más, este... Yo creo que sí. Pero ¿y dónde va a estar reflejada esa sensibilidad? Y bueno, debería estar reflejada en otro sector que... o en otro espacio que, bueno, que vaya ganando espacio también y que no quede tan arrinconado con el crecimiento exponencial de uno de los sectores hoy. ¿Tú lo pensás impulsar? No, 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 ya le dije lo mío. Hoy está abocado a hacer las cosas bien dentro... Claro, pero si ese sector, que era el de la sensibilidad wilsonista, se empieza a correr la gente... Me muere. Quedaré solito ahí con la bacena, ¿no? No, no, mire que hay muchos, hay mucha gente. No, en esa impronta que usted escribía de la rañaga, creo que una cosa importante era que la rañaga hablaba con todos, ¿no? Y siempre era un hombre de tender puentes al punto que se le cobraron millones de veces, por ejemplo... La tomaba mate con Mujica. Exacto. Yo creo que le hizo perder la interna, ¿eh? Era una interna que ganaba esa y... Ahí está de vuelta, lo correcto con lo conveniente. ¿Era correcto? Y sí, era correcto. ¿Por qué usted no puede sentarse? Quizá no era conveniente. Todo lo contrario, ¿por qué usted no debería sentarse? Bueno, pero hay acciones que usted toma que si bien son correctas, le van a pasar factura. La pregunta es, ¿las dejaría de hacer porque las considera no convenientes, pero sí correctas? Ese es el ciclo diario de nuestra vida en tomar decisiones correctas o tentarnos a lo conveniente. Le traslado una pregunta de un oyente, un televidente de Paysandú, que nos pregunta, preocupado por temas medioambientales, por los vertidos del vivero de UPM en el Arroyo Santana. Ahí intervino... O sea, descubierto de arsénico, glifosato... Ahí intervino la Intendencia y obviamente quien es la autoridad competente, la DINASEA, que ahora no me acostumo a decir DINASEA, es la ex DINAMA, y ahí ha intervenido y ha hecho las recomendaciones a estos señores que bueno, se ve que cada tanto hay que estar controlando que las cosas se hagan bien. Están en manos de la autoridad, por lo menos yo sigo confiando todavía en DINASEA y en la DINAMA y en los técnicos que van y registran eso. ¿Y la Intendencia interviene? La Intendencia interviene, pero quien tiene el poder de policía y de fiscalización... O sea, nosotros podemos advertir la situación, hacer análisis, entender que hay alguna cuestión desviada y automáticamente pedirle a la DINASEA que se ocupe, que es quien se ocupa del control de vertidos, de actividades industriales o de otra naturaleza. En este caso, podemos actuar preventivamente o a modo de un primer convocado, pero responsable de terminación de la DINASEA. Usted tiene una especie de tensión que por momentos es más explícita, por momentos más implícita con la actividad forestal, por lo menos de la forma que se viene dando en Paisandú, ¿no? O sea, tuvo el caso de los incendios en su momento que fue muy comentado, ahora ha propuesto el pago de una tasa por el uso intensivo de la caminería rural, algo que es cuestionado por el sector, ha sido cuestionado por el Ministerio de Ganadería. Me imagino que tiene mucho que ver con la actividad forestal también, porque son quienes utilizan principalmente o gran parte de esos caminos. ¿Cómo definiría usted entonces la tensión? Primero, ¿reconoce que existe esa tensión? A ver, sí, puede ser que... No sé si llamarla tensión. Es una tensión buena, ¿no? Que de los dos lados nos mantiene alerta, sobre todo del otro lado, para no hacer cosas que a veces solían hacer y que no es tan buena que las hagan. A ver, por ejemplo, hace algún par de meses, usted sabe que es una norma, pero aparte de ser una norma, es una muy buena práctica que si el día que llueve o los días posteriores a la lluvia, usted no sale de su establecimiento con camiones cargados. ¿Por qué? Porque rompe el camino. Todos lo saben. Más allá de que es una norma, o sea, y la ignorancia de la ley sabemos que no sirve de excusa. Hace algunos meses, camiones con madera de una forestal salen un día de lluvia, cargados, no solamente rompiendo el camino, sino que con la mala suerte para ellos, es que el camión queda atracado en el camino y deja incomunicado a un pueblo en Paisandú. Pueblito, chiquito, pueblo ceballo, pero lo deja incomunicado. Entonces, yo no creo que una empresa forestal de las dimensiones de las que tenemos en Uruguay, que tiene técnicos y tiene controles y tiene todo lo que usted pueda pensar que tienen, le pueda pasar eso. ¿Y qué pasó en ese caso? En ese caso, obviamente que hicimos la contratación, le notificamos a la empresa transportista de que había roto, y por supuesto tenía que venir a cumplir, pagando lo que había roto. Estamos esperando que vengan a pagar. No pagaron todavía. Todavía no han pagado. ¿Tienen que pagar lo que rompieron o tienen una multa? Tienen una multa, que de hecho ahora la estamos cambiando porque es muy testimonial, pero aparte tiene la obligación de reparar lo que rompió. Pero como suele pasar, no es una empresa transportista de Paisandú, la notificamos y estamos a la espera de que pueda cumplir. ¿Está dentro de los plazos todavía? Ya pasó hace bastante tiempo. ¿Hace cuánto? No, no, esto pasó hace meses. Lo notificamos no hace mucho, pero ellos ya sabían que habían roto hace tiempo. ¿Y tienen margen para presionar por alguna otra vía si no pagan? Bueno, esa es una de las vías. La otra de las vías es la que usted enunció ahí, donde queremos avanzar con la fijación de un precio por uso o por daño de caminería, que se vea bien porque yo he visto en un comunicado que ha salido de gremiaciones que está bien, pero se han opuesto a algo que no conocen todavía, no conocen su formulación. En definitiva, es un precio por el uso de un bien de uso público, pero de dominio de la Intendencia, que lo que busca es para actividades que representen una muy intensiva, muy intensivo tránsito, muy intensivo tránsito, cobrar un precio. El precio es un viaje. ¿Es el clásico del que rompe paga? En este caso, el que rompe mucho paga. Le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda, porque algunos dicen, me van a cobrar porque voy a sacar un camión de ganado, un camión con oveja. No, no. La idea está que, por ejemplo, se cobre a unidades productivas que saquen más de 126 camiones por mes. Se lo voy a traducir en carne. No, no es una pymes, dice. En carne. En un sistema tradicional, no en un feedlot, pero para representarlo en hectáreas. Para usted sacar en un solo mes más de 126 camiones, tiene que sacar toda la producción de una sola unidad productiva que tenga unas 10.500 hectáreas. Sin embargo, hay empresas que sacan esa cantidad de camiones. Yo no conozco, a ver, de ganado seguro que no. De otros ciclos productivos puede pasar. ¿Y el Estado tiene los recursos para controlar, monitorear y hacer que esas empresas respeten todo lo que está vigente? Y, por ejemplo, si rompen, paguen una multa que no sea simbólica. Usted acaba de decir que es simbólica la multa. ¿De cuánto es la multa? O estas, perdón, o estas empresas tienen una fuerza tan grande, les hemos dado muchos beneficios, que terminan imponiendo un sistema en el cual se ven altamente beneficiadas. Y, bueno, le voy a contar cómo me va de algún tiempo. Por ahora, es David contra Goliat. La multa es muy testimonial. Creo que es la mitad de un salario mínimo, porque está hecho en un decreto de la Junta que ahora lo queremos cambiar de mucho tiempo. Es ridículo, perdón, pero es mucho más ridículo de lo que esperaba yo. ¿La mitad de un salario mínimo? Lo que sí es, lo que sí es oneroso es transferirle el costo de la reparación del camino, que es lo justo. O sea, una multa, pero aparte, arrébleme el camino. En este caso... Se matan de risa. Usted me preguntaba por ahí... Pero a ver... Arreglar el camino y puede salir... ¿La se mataron de risa y pagaran? Claro. ¿No? O sea, porque bien pagan, ¿no? Se recontra, matan de risa. Bueno, pero usted me preguntaba cómo vamos a controlar. Al circunscribir esta idea a actividades que tengan mucho, o sea, muy intensivo el tránsito, el control se reduce, porque no son tantos los que van a sacar 126 camiones por mes de una unidad productiva. Entonces, ahí es más posible el control. El ministro de Ganadería ha dicho que es un disparate o las gremiales han entendido que es un disparate. O sea, tienen en contra de las gremiales y al ministro de Ganadería. Le vuelvo a repetir, el ministro y las gremiales que han opinado sobre el tema no leyeron nada todavía de lo que vamos a sacar. Entonces, ¿cómo nos oponemos algo? Porque nos parece que hay que oponernos. ¿Algunas empresas que han hecho agrícolas o del sector agroexportador que les ha ido muy bien en este tiempo tienen que poner más para ayudar al Uruguay? Mire, cuando salta este tema hay muchos que dijeron pero nosotros ya estamos pagando por el tema de la caminería. Es cierto, el ganado paga el 1%, los granos pagan también no sé si aportar más, yo creo que hay que tener un poco más de solidaridad sobre todo porque pusimos ese número eso está hecho sobre una base cierta y científica pero los caminos que nosotros tenemos dése cuenta de esto si hay rutas de hoy de carpeta fáltica que el Estado ha tenido que elevar de categoría a hormigón para tolerar determinadas cargas imagínense qué pasa con nuestros caminos rurales que son de Tosca o son de Balastro lo vamos a hacer a hormigón imposible entonces están diseñados para un tránsito determinado que la realidad la ha multiplicado para esa gente a los pequeños y los medianos y algún grande seguramente van a pasar por debajo del radar con esto estamos hablando de gente muy grande y por supuesto esto va a seguir conversando la otra vez tuvimos con la Federación Rural podemos seguirlo conversando con quien quiera muy bien Intendente de Paisandú Nicolás Olivera muchísimas gracias por estos minutos gracias nosotros tenemos que hacer el primer corte